Hola, yo me llamo Sean, el día de hoy les voy a dar una clase de Qigong, en breve comenzamos, falta un par de minutos, bueno, en lo que empezamos les puedo dar una breve descripción de lo que es el Qigong, creo que para los maestros de artes marciales chinas, hemos esperado un momento histórico en el que el Qigong pudiera salir a darse a conocer de la misma manera en que ha salido el yoga al mundo, la verdad es que es un generador y un método para cultivar la salud, que nos parece por lo menos a los maestros, y creo a veces el Qigong se puede vender como algo milagroso, yo no les ofrezco eso, yo lo que les ofrezco es trabajo, es mucho trabajo, si, si te va a generar una gran salud, vas a sentir la diferencia, pero no es milagroso, ni es un secreto milenario, ni nada así, es una serie de ejercicios suaves, que a través de la concentración, la respiración y el movimiento, vamos a lograr un flujo de sanguíneo óptimo, que va a estimular nuestros órganos internos y eso va a generar una sensación de bienestar emocional, física y mental, ¿sabe? Entonces, mucho trabajo, chi energía, chi energía, con trabajo, trabajo, energía, y este, con también puede ser traducido como una habilidad desarrollada a través de la práctica, este, en el tiempo, ¿sí? Entonces, es algo a lo que te dedicas constantemente. Entonces, vamos a empezar, pies juntos, la verdad es la primera vez que hago esto en shorts, supongo que también tiene que ver este aspecto fitness, pero, pues generalmente traigo un uniforme o de monje, que no soy monje, o tradicional chino, para impartir esta práctica. Entonces, mano derecha en puño representa la fuerza, la marcialidad, mano izquierda, el intelecto y la academia. El intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Y yo les digo, ton shu men, todos ustedes estudiantes, hao, y ustedes dicen, lao shi hao. Ton shu men hao, lao shi hao. Muy bien, bajamos. Eso, entonces, vamos a empezar nuestras prácticas el día de hoy, frotando las manos, vamos a frotar las manos hasta que generemos calor. Esto va a ayudar a que nuestra mente se olvide de todo lo que está pasando allá afuera y concentres tu, este, atención aquí y ahora y en la parte del cuerpo que vamos a frotar. Se recomienda que hagas esto todas las mañanas por todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, ya está caliente y empezamos por el dorso de la mano, frotando. Esto lo, lo, yo lo conozco como masaje taoísta, y te va a ayudar a ir poniendo tu atención a esa parte del cuerpo y hacer que el chi empiece a fluir a través del cuerpo, ¿sí? Si, dice, tu codo, presta atención a tus articulaciones, es importante que lo hagas en todas tus articulaciones. Hombros. Para los que no saben, cuando eran clases regulares en las islas de Seú, se impartía tai chi chikun. Entonces, este, la verdad es que llegan varios alumnos y académicos y trabajadores. Entonces, este, las clases que nosotros estamos impartiendo no se, no se transmiten diario a través de la página. Veme siguiendo, yo voy a ir platicando y tú veme siguiendo conforme yo voy, este, frotando esa parte del cuerpo. Entonces, hay clases diario de chi chikun, este, para la comunidad universitaria, trabajadores, administrativos, académicos y estudiantes. Las clases son totalmente gratuitas, este, solo comunícate con nosotros. Yo me llamo Sean Dillon, así me puedes encontrar en Facebook, o tengo el nombre de la escuela de Sonshan, este, Meditación en Movimiento. Entonces, si te interesa, si te gusta esta clase, puedes mandarnos mensaje, buscarnos y, este, golpeteamos. Golpeteamos esterno y timo, órganos internos. Si te gusta esta clase, entonces, puedes tomarlas diario. Llevamos, eh, desde el inicio de la cuarentena, desde el 17 de marzo, impartiendo clases. Este, entre nuestros alumnos hay académicos y, este, demás personas, alumnos, trabajadores, administrativos de la UNAM. Entonces, si te gusta, por favor, este, solo manda los mensajes directos y nosotros te ayudamos a conectarte a las clases que son todos los días. Frotamos ingle, crestiliaca y cadera. También, este, ahora, la Dirección General de Deporte Universitario está promoviendo el evento del próximo miércoles, que es un, eh, es un desafío, como, se los voy a explicar como yo lo entendí. Este, este, es un desafío de, entre ciudades del mismo tamaño y el desafío consta, rodilla por dentro, en activar a la mayor cantidad de personas posibles físicamente, este, y, pues, bueno, como este, este año no se puede hacer de manera presencial, este, se va a hacer en línea. Y hay clases el miércoles desde las ocho de la mañana. También va a haber una clase de chikung. Frotamos espinilla y tobillo. Eso. Y, vamos, si te puedes, si eres de las personas que no se puede agachar, no te preocupes, mucho del chikung tiene que ver con la intención. Este, si sí te puedes agachar, entonces, masajeamos pie y golpeteando. Eso. Eso. Y ahora, y seguimos frotando, recuerda tus manos calientes, y queremos frotar todo nuestro cuerpo. Pantorrilla y talón de Aquiles. Corva de la rodilla. Y ahora, el muslo atrás, y el isquiotibial por dentro. Yo me reía hoy de que les iba a presumir mi pierna. Eso. Muy bien. Vamos con el otro lado. ¿Qué tal las manos? Cada vez están más calientes. Ya están sudando como yo. Yo la verdad es que si solo muevo un dedo, ya estoy sudando. Ingle, crestiliaca y cadera. Ahora. Eso. Frotamos. El muslo. Entonces, bueno, para nosotros lo más importante es que, aunque estemos guardados en casa, este, estemos activos físicamente. Entonces, Miriam Gloria, la otra maestra de Sunshine, este, rodilla por dentro, y yo, nos hemos comprometido a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Este, y eso la verdad es que es nuestro objetivo. Entre más personas se activen físicamente, este, mejor para todos. Esto te va a ayudar mentalmente, además de los múltiples beneficios. Frotamos espinillo y tobillo. Muy bien. Golpetemos pie para masajearlo. Esta actividad es para toda la familia. A mí una de las cosas, eh, hace muchos años alguien me dijo, este, quiero dar clases en línea. Y yo, no, no sé, no estoy de acuerdo con eso. Este, pero bueno, ahora las circunstancias nos llevaron a esto. Y, eh, como lo he dicho ya, muchas veces fue, fue mi mamá la que me llevó a mi blog. O sea, que quería que, que, pues, si yo iba a estar en casa, estuviera bien. Y, las clases de chikung, pues, surgieron ahorita así para mí, ¿no? Ese fue mi, mi, ese impulso, mi intención. Muy bien, ya casi, ya casi, ya están sudando. Yo ya estoy sudando. Mudo por atrás, y si yo tibial. Muy bien. Bien, y ahora, eh, nalgas, glúteos. Sacro. Y vamos subiendo. Y empezamos a masajear la zona de los riñones. Como si estuviéramos amasando. Y con el dorso de la rodilla, de la mano, perdón, vas a frotar riñones, ¿sí? Para la medicina tradicional china, los riñones son muy importantes. Este, se dice que es donde se almacena el chi que heredamos de nuestros padres. Y es donde se genera el chi del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante. Muy bien. Eh, ahorita lo tengo en la pantalla. Entonces, no, no sé qué percepción, si me veo cerca o lejos. Me voy a tratar de mantener lejos para que todos vean. Eh, desde el huesito de la nuca, subimos. Me agacho para que vean. Subimos a la cima de la montaña, barriendo las escaleras. Y al llegar a la cima de la montaña, limpiamos los muros de la cueva, con círculos hacia afuera. Y ahora, masajeamos abajo de las orejas. Glándulas salivales. Vamos hacia el frente, tiroides. Y bajamos por la pagoda de ocho pisos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Ya están sudando? Yo sí. Entonces, vamos a empezar nuestra práctica. Bueno, mi mayor, mi principal objetivo hoy es que conozcas los ejercicios. Y si te puedes quedar con uno o dos y practicarlos a lo largo, bueno, más bien de aquí en adelante, no solo tu cuarentena, sino de aquí en adelante, yo habré logrado mi objetivo. Entonces, este es el masaje tabuista, se recomienda mucho hacerlo en las mañanas. ¿Sí? Lo primero que debes de hacer es rotar. Si te fijas, nos sentimos activos como si hubiéramos hecho ejercicio. Ya llevamos nuestra atención consciente a todas las partes del cuerpo. Entonces, ya estamos listos para ya sea seguir con nuestro día o salir a hacer ejercicio. ¿Sale? Ahora, los siguientes ejercicios que vamos a hacer, movemos muñecas, todos son movimientos o ejercicios de chikun independientes. Rotación al frente, al otro lado. Todos son ejercicios de chikun. Mi objetivo es que te aprendas uno o dos y que los puedas realizar de aquí en adelante. Sí, no me los devuelvas. Y si se te llega a olvidar, pues siempre, como dije anteriormente, te puedes comunicar con nosotros y con todo gusto te los volvemos a compartir. Y al otro lado. Arriba, bajamos brazos, cuello. Cambio. 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 Me gustaría poner un poco de música, pero siento, llevamos dos meses haciendo esto. Lleva tu barbilla al hombro sin mover el uno o el otro en exceso. Al otro lado. Sentimos que satura el sonido. Que no nos pueden escuchar y por eso hemos decidido o optado por no poner música. Centro. Muy bien. Hombros hacia arriba, sin bajar los hombros. Parbilla al cielo, trato de extender toda tu garganta. Es posible que te den ganas de toser. Es normal. Parbilla al pecho sin bajar los hombros. Cielo. Clip. Centro. Bajamos hombros. Rotación. S. U. Lleo. Chi. Pan. I. Sha. Ahí del otro lado. I. Ar. San. llevamos Fox. U Le Chi Va Y Shou Muy bien, ¿cómo vas hasta aquí? Ok, suelta un ratito Es posible que a lo largo de tu práctica se te vayan entumiendo los pies Es normal, se dice que jalamos el Chi del piso Entonces, si sientes eso Suelta un ratito De todas maneras lo vamos a ir soltando en cada ejercicio Ahora Vamos a contar con las manos No sé qué tan lejos o cerca se vea Me acerco, es Volteo Abajo En los costados Volteamos En medio Volteamos Arriba Arriba Con las palmas y piéndose la una a la otra Ar-san-sou Al frente Ar-san-sou Volteamos Ar-san-sou Abajo Ar-san-sou Volteamos Ar-san-sou En medio Ar-san-sou Volteamos Ar-san-sou Arriba, y arsan su wu, hacia adentro, y arsan su wu. Al frente, última vuelta, y arsan su wu, volteamos, y arsan su wu. Abajo, y arsan su wu, volteamos, y arsan su wu. En medio, y arsan su wu, volteamos, y arsan su wu. Arriba, y arsan su wu, hacia adentro, y arsan su wu. Eso, muy bien. Quiero que observes con cuidado mi postura. Si te das cuenta, pies a lo ancho de los hombros, igual yo porque estoy grande necesito abrirlo un poquito más, pero también podría estar aquí. Ahora, vas a llevar, vas a relajar tus rodillas. Si puedes relajar tus rodillas a todo lo largo de la clase, está perfecto. Pero si te cansas, entonces puedes extender. Pero en la mía, en lo posible, trata de mantener tus rodillas relajadas, peso en la bola del pie, coccius hacia adelante, o más bien coccius caído, sin levantar tu pubis. ¿Sale? Entonces, muy bien. Vamos a hacer ahora otro tipo de conteo, soltendo, fang zong, decimos relajación, fang zong. Firmes, pero no tensos, relajados, pero no flácidos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer otro tipo de conteo. Este otro tipo de conteo, a mí me lo enseñó un maestro de Tai Chi Chi Kun, pero ahora que fui a China el año pasado, yo no traje el COVID, llegué antes de eso, confirman, entre ellos mismos se confirman cantidades con los dedos, y esa es la manera en que vamos a contar, ¿ok? Entonces, empezamos. Y, y, uno, ar, dos, san, tres, c, cuatro, u, cinco, leo, seis, chi, siete, pa, ocho, yo, nueve, show, diez. Y, y, uno, ar, dos, san, tres, c, cuatro, u, cinco, leo, seis, chi, siete, pa, ocho, yo, nueve, show, diez. Última vez, ¿listos? ¿Cómo van? ¿Hasta aquí van bien? Ok, vamos, una vez más. Y, uno, ar, dos, san, tres, c, cuatro, u, cinco, leo, seis, chi, siete, pa, ocho, yo, nueve, show, diez. Vamos a ir un poquito más rápido, ya no voy a contar en español, ¿listos? Y, ar, san, c, u, leo, chi, pa, yo, show. ¿Qué tal te fue? ¿Bien? ¿Más o menos? Ok, vamos al revés. Shô, iô, pa, chi, leo, u, su, san, ar, yi. Último. I, ar, san, zu, u, leo, chi, pa, yo, show. Eso, suéltalo. Fanzón, fanzón, fanzón. Ok, entonces, no te preocupes que ahorita no te salió. La importancia es que, según la medicina tradicional china, el chi fluye por unos canales de energía en el cuerpo llamados meridianos. Y todos tienen terminaciones en los dedos. Entonces, al activar los dedos de las manos, activamos el chi del cuerpo. ¿Sale? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que me encanta. Quiero que revises tu postura. Peso en la bola del pie. Coccis hacia abajo. Trata de que no se te salga con la de pato. Coccis hacia abajo. Rodillas relajadas. Esto te va a ayudar con tu postura siempre. Si alguna vez tienes que estar mucho tiempo parado, puedes tener esta postura y con el tiempo vas a ir fortaleciendo, lo cual te va a ayudar para el equilibrio y es menos cansado y menos fuerte para las rodillas. Entonces, vamos a empezar. Levantamos brazos como si estuviéramos girando un tornillo o un foco. Inhalar. Exhalar. A este ejercicio se le conoce como separar el cielo y la tierra. Inhalar. Exhalar. Si tienes problemas de hombro y tu brazo nada más llega hasta la mitad, es decir, por ejemplo, hasta aquí, hasta aquí está bien. ¿Sí? Algo muy importante a la hora de practicar chi kung es escucha tu cuerpo. ¿Ok? Inhalar. Exhalar. Ahora, quizás estés muy entusiasmado, por la clase, yo sí lo estoy. Exhalar. Pero te voy a pedir que trabajes, por favor, a un 70% de tu capacidad. Es decir, no quiero que des el 100, no quiero que te sientas extenuado a lo largo de esta práctica. Tampoco quiero que seas flácido. Solo 70%. Y si en algún momento decides continuar practicando, lo que te puedo asegurar es que ese 70% va a ir incrementando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, todas las personas que se unieron hace 60 días a la práctica, su 60% es mucho más el día de hoy que cuando iniciamos. ¿Vale? Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Hay tres variaciones de este ejercicio, pero me voy a saltar la de en medio para que nos dé tiempo de todo. Entonces, me he volteado yo. Tú no te volteaste, solo para que sea más fácil de explicar. Extiendo brazo. Volteo a ver atrás. Y checo mi talón contrario. Centro. Flexiono. Inhalar. Volteo a ver atrás. Y checo mi talón contrario. Ahora, ten cuidado. Exhalar. Inhalar. Que al girar no se te doble la cintura y tu brazo acabe hasta acá. Ajá. Trata de mantenerlos verticales. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Exhalar. Eso. Y suéltalo tantito. Entonces, este ejercicio se para el cielo y la tierra. Activa el triple calentador del cuerpo. Este, el triple calentador son los tres tantien, los tres centros energéticos del cuerpo. Este, ya sé que todo el chi empieza a fluir por todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, me gusta mucho, se llama tazas de té. Es palmas hacia el frente. Entonces, van a ser tres para los hombros, seis para los codos y nueve para las muñecas. ¿Listos? Palmas hacia el cielo, palmas hacia el frente. Jalo codos hacia atrás, palmas al cielo, círculo grande y al frente. Y, si me pongo de lado o me muevo así, es solo para explicar. ¿Ok? San. Eso. Entonces, llevamos tres para los hombros. Y ahora, seis para los codos. Abrimos la chamarra con las palmas hacia el cielo, cabello para atrás. Ahora, si tienes una chamarra puesta y el cabello largo, no los tienes que mover, es solo un decir. Ajá. Cabello para atrás. Abrimos la chamarra, cabello para atrás. Eso. Cuatro. Uno. Cinco. Procura de que no se te estén tensando los hombros. Luego. Seis. Eso. Hombros relajados. Cosa hacia abajo, rodillas relajadas. Y ahora vamos a hacer nueve para las muñecas. Vamos a hacer la figura de un ocho, guiada por el dedo meñique. La figura de un infinito. Ajá. Nueve veces. ¿Listos? Y recolectamos hacia nosotros. Recuerda, tu dedo meñique guía el movimiento. Y. Ar. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Iu. Muy bien. Asentamos en nuestra postura. Puntas de los pies hacia el frente. Copsis hacia adelante. Rodillas relajadas. Hombres relajados, todos hacia abajo. Y vas a elongar, tratar de elongar tu espalda y elongar tu cuello. Imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza. Ahora, si quieres poner las palmas hacia arriba, está bien. En este ejercicio, así van. Pero también si las quieres poner hacia adentro, también así van. ¿Ok? Entonces. Me hago para atrás. Me informan. Me informan que mis pies no se ven. Puntas de los pies hacia el frente. No se vale esto. ¿Ok? En ninguna variación que no sea puntas de los pies tan lentes hacia el frente. Y sostenemos la postura. Entonces, esta postura se llama postura de Janjuan. Y es la más importante para el Tai Chi. Para el Chi Kung. Y como me fui a enterar en China en diciembre. En noviembre, diciembre. El año pasado. También para el Kung Fu. Entonces, esta postura te va a ayudar a fortalecer las piernas. Te va a ayudar con el equilibrio. Pero, además, va a ayudarte a hacer crecer tu Chi. Tu Chi interno. Y te va a ayudar a aprender a sentirlo. ¿Sabe? Entonces, se dice que hay que sostener la postura durante 20 minutos diarios mínimo. Este... Si no tienes ese tiempo o apenas estás empezando con tu práctica. Puedes empezar con un minuto. Luego un minuto diez. Un minuto... Ve incrementando. Recuerda, solo trabaja a tu 70%. ¿Ok? Entonces... Ahorita no nos vamos a quedar todo ese tiempo. Vamos a continuar. Solo estoy esperando que el apuntador... Ah, ok. Me veo cortado. Me dicen que me veo cortado. ¿Ustedes me ven cortado? Ok. Este... Si es así... Vamos a... Sostengan la postura. Yo hablo mucho durante la clase. Este... Entonces, sostengan la postura. Ahora voy a mover la imagen para que no... Para que me puedan ver por completo. Permítanme tantito. Ok. Perfecto. Aquí, ¿ya me pueden ver mejor? Este... Ok. Entonces, ahora... Vamos a hacer el mismo movimiento del ocho... Guiado por los dedos gordos. ¿Sale? Entonces... Y... 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 Y ahora... Hace ratito estuvimos recolectando... Y ahora vamos a compartir. Compartimos desde la garganta. Compartimos desde el corazón. Compartimos desde la garganta. Compartimos desde el corazón. San... San... Su... Uh... Le... Eso. Y... Y tres para los hombros. Y... Ar... San... eso, manos al frente y bajamos, eso, y suéltelo tantito, ahorita esquimos mucho en la postura, muy bien, hasta aquí va bien, si, ok, siguiente ejercicio, generalmente me gusta hacer más repeticiones del siguiente ejercicio, pero no sé si voy muy rápido o voy muy lento, porque no tengo un referente en términos de tiempo, entonces solo vamos a hacer 5 repeticiones, las pantorrillas, para los que no saben, son el segundo corazón del cuerpo, entonces hay que mantenerlas sanas y fuertes, son las que bombean toda la sangre hacia arriba, y el siguiente ejercicio nos ayuda para eso, entonces palmas hacia el cielo y con los dos dedos centrales presiono el centro de la palma de la mano, inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas, inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas, y vamos hacia el lado derecho, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, entonces, con tus dos dedos centrales presiona el centro de la palma de la mano, inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas, inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas, seguimos, entonces presionar el centro de la palma de la mano estimula el punto de la mano, estimula el punto de la compresión, lao kun, y ese nos ayuda a regular el pericardio, seguimos, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. exhalar inhalada exhalar centro y bajamos eso y vamos a frotar las manos frotamos las rodillas ¿cómo van hasta aquí? ¿bien? ¿todos bien? muy bien es lo curioso de dar clases en línea que de pronto no sabes si todo bien o no muy bien, siguiente ejercicio recuerda, relaja tus rodillas relaja tu cadera y círculos con la cadera vamos para el otro lado y ar san su u leo chi ba yu shu eso muy bien si tienes una silla cerca este si no tienes equilibrio y demás te voy a... siguiente ejercicio ven un segundo disculpen ok entonces los siguientes ejercicios son de pararnos en una pierna si no te sientes con la confianza de hacer el ejercicio no lo hagas recuerda escucha tu cuerpo uno dos trabaja el setenta por ciento ok entonces el siguiente ejercicio se llama el gallo de oro se posa sobre una pierna entonces te voy a pedir que si sientes que no tienes el equilibrio y lo quieres hacer tomes una silla la puedes tomar del respaldo puedes hacer el ejercicio así también si estás cerca de una pared puedes recargarte en la pared y levantar y si no vas a usar ni la silla ni la pared entonces te voy a pedir que por favor relajes la rodilla si si relajas la rodilla tu ingle está relajada y el equilibrio es más una cuestión de fuerza también va a depender del zapato que traigas pero este si tensas tu rodilla eso tensa tu cadera y ya estás por todos lados ok entonces todo el peso en la pierna derecha levantamos rodilla izquierda rodilla al hombro y voy a contar hasta diez y ar san c u le chi pa yu shu eso bajamos como les fue bien más o menos ok todo el peso en la pierna izquierda levantamos rodilla derecha rodilla al hombro y ar san su u leo chi pa yu shu eso que tal te fue bien fácil ok siguiente ejercicio creo que puedes dejar tu silla al lado pero igual puedes usar la pared y vamos a hacer solo observa uno dos tres cuatro y luego la otra pierna trata de mantener tu ombligo hacia el frente de no girar tu cadera ok listos listas empezamos pierna izquierda uno dos tres uno uno dos tres dos uno dos tres tres uno dos tres cuatro uno dos tres cinco uno dos tres seis uno dos tres siete uno dos tres ocho uno dos tres nueve y uno dos tres diez seis ¿cómo vas? ¿bien? ¿qué tal la pierna? ¿ahí va? ok tercer ejercicio es posible que para este sí necesites tu silla pero te lo dejo a tú como te sientas cómodo entonces todo el peso en la pierna derecha recuerda relajar tu rodilla ingles relajada levantamos rodillas y tobillo al otro lado tobillo y rodilla al otro lado cambio de pierna ¿qué tal te fue? ¿bien? más o menos ya después de un ratito empieza a doler algo aquí te sale una bola se llama músculo y la necesitas muy bien entonces todo el peso en la pierna izquierda levantamos rodilla derecha tobillo al otro lado torbillo y rodilla tobillo y rodilla al otro lado muy bien entonces recuerda, lo más importante es que tu práctica sea segura, entonces lo único que no quieres hacer es estar brincoteando ¿sale? entonces si estamos haciendo el ejercicio tienes la necesidad de bajarlo y volverlo a subir eso está bien y está mejor a que brinques, ¿ok? entonces siguiente ejercicio, pies juntos ya vamos a terminar el calentamiento pies juntos, rodillas juntas flexionamos torso, flexionamos rodillas, enderezamos rodillas y enderezamos torso, ¿listos? 1, 2, 3 1, 2 3, 2 2, 3, 3 2, 3 4, 1 3, 5 1, 2, 3 6, 1, 2 3, 7, 1 2, 3, 8 1, 2, 3 9, último 1, 2 nos quedamos en 2 si podemos solo si podemos tocamos con las yemas de los dedos de las manos los dedos de los pies y poco a poco voy extendiendo mis rodillas 3, 2, 3 y relajo relajo la cabeza relajo los hombros relajo los brazos la espalda giramos hacia un lado y hacia el otro centro, mira al frente y arriba y soltamos como van todos bien ok entonces ese fue nuestro calentamiento entonces si solo haces todo el calentamiento todos los días ya tienes una práctica completa de chikun este y eso te va a ayudar mucho a ir mejorando tu salud ahora los siguientes ejercicios que vamos a hacer son los ejercicios para la salud este solo dejenme revisar el tiempo no se no se como vamos del tiempo ok entonces como no tengo ninguna referencia visual necesito saber que horas entonces los siguientes ejercicios vamos a hacer 5 supongo que vamos a hacer 5 vamos a hacer pocas repeticiones es nuestra práctica de tai chi chikun para la salud y la longevidad nos vamos a saltar el ejercicio número 4 porque como no nos podemos mover y no hay una referencia visual en términos de diagonales este prefiero no no confundirlos con eso ¿sale? entonces eh pies juntos flexionamos y abrimos pie izquierdo y el primer ejercicio se llama levantar y presionar levantamos brazos a la altura de los hombros redondeamos bajamos flexionamos recogemos pelota la levantamos cuando las manos están frente al rostro empujamos hacia arriba volteamos manos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua redondeamos manos al final postura inicial inhalar exhalar inhalar 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 contraigo mi abdomen y mi piso pélvico exhalar no relaja inhalar contraigo mi abdomen y mi piso pélvico exhalar no relaja imagino visualizo inhalar la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla exhalar baja por enfrente pasa por el perineo inhalar sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla exhalar baja por enfrente lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos seguimos recuerda pesa en la bola del pie rodillas relajadas coccix hacia abajo elonga tu espalda elonga tu cuello imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza y revisa todas estas indicaciones de ser posible si te da mucha ansiedad no te preocupes inhalar exhalar y si te llegas a sentir mareado detente y si te llegas a sentir extenuado detente puedes incorporarte en el siguiente ejercicio última repetición y soltamos soltamos cada vez que hacemos esto imaginamos que la energía llega a la llama de los dedos de los pies y a la llama de los dedos de los manos ok y soltamos si relaja ok siguiente ejercicio puntas de los pies hacia el frente pesa en la bola del pie coccix hacia adelante me voy a poner de lado porque es más fácil el inicio de esta manera manos al frente a 45 grados dedos hacia el cielo codos hacia abajo abrimos a lo ancho de los hombros cerramos flexionamos redondeamos de manera horizontal imaginamos ligas entre los dedos jalamos esas ligas cerramos flexionamos ponemos resistencia a esas ligas palmas hacia abajo postura inicial inhalar inhalar exhalar inhalar exhalar inhalar contraigo mi abdomen y mi piso pélvico exhalar lo relaja inhalar contraigo mi abdomen y mi piso pélvico exhala lo relaja imagino imagino visualizo inhalar la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la colonia exhalar baja por enfrente pasa por el perinero inhalar sube por la columna vertebral hasta llegar a la colonia exhalar baja por enfrente seguimos revisa tu cuerpo rodillas relajadas pesa en la bola del pie coccyx hacia abajo elonga tu espalda elonga tu cuello recuerda la taza de té sobre tu cabeza ultima repetición y soltamos muy bien ¿cómo van? bien siguiente ejercicio se llama ofrecer la pelota entonces vamos a ir hacia ambos lados les voy a empezar a retar en términos de coordinación un poquito más este entonces traten de seguir todo el peso en la pierna izquierda pivoteo pie derecho pie izquierda en punta y doy un paso al frente todo el peso en la pierna en frente levanto talón bajo talón flexiono rodilla pivoteo cuando pivoteo giro pie rodilla cadera hombro todo al mismo tiempo como si fuera el eje de una puerta pivoteo pie derecho en punta y paso todo el peso en la pierna de enfrente levanto talón bajo talón flexiono rodilla pivoteo punta paso todo el peso en la pierna de enfrente levanto talón bajo talón flexiono rodilla pivoteo pie rodilla cadera hombro punta paso todo el peso en la pierna de enfrente levanto talón bajo talón, flexión rodilla, pivoteo pie, rodilla, cadera, hombro cambio de peso, vamos a incorporar las manos, listos, círculos a los costados, pie en punta, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, dos las palmas se ven la una a la otra recibir la pelota, tres y manos al frente, cuatro redondeo manos al final manos a los costados, uno paso al frente, palmas al cielo ofrecer la pelota, dos las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota tres, y manos al frente cuatro, redondeamos manos al final, manos a los costados, uno paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota dos, las palmas se ven la una a la otra, tres y manos al frente, cuatro manos a los costados, uno paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, dos las palmas se ven la una a la otra recibir la pelota, 3, y manos al frente, 4, redondeamos manos al final, manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, exhalar, las palmas se ven a una la otra, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, igual yo hablo muy rápido, pero tú solo fíjate en el movimiento, manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, exhalar, las palmas se ven a una la otra, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, exhalar, las palmas se ven a una la otra, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, exhalar, las palmas se ven a una la otra, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, última vuelta, parece, manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, exhalar, las palmas se ven a una la otra, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, exhalar, recibir la pelota, inhalar, manos al frente y bajamos, exhalar, eso, y suéltanlo, facción, sacudanlo, 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 eso, como van, bien, más o menos, ok, siguiente ejercicio, ejercicio, este es el ejercicio número 5, como les dije, nos vamos a saltar el 4, este, y se llama, la grulla vuela entre las nubes y se posa sobre un árbol, en la cultura tradicional china, la grulla representa longevidad y posada sobre el árbol es salud y longevidad, entonces, este ejercicio de manos como nubes, lo utilizaron mucho en Wuhan, este, como para ayudar a los pacientes para rehabilitarse del COVID, entonces, vámonos lento, listos, mano derecha, perdón, mano izquierda, pierna izquierda, listos, mano izquierda 1, la otra mano va, apunta hacia el piso como si estuvieran limpiando una repisa, derecha 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, 5, ahora si sientes que no tienes el equilibrio, puedes dejar tu pie abajo, si sientes que no tienes, levanta y aterrizo, 6, mano derecha 1, izquierda 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, 5, y aterrizo, 6, izquierda 1, derecha 2, alcanza 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, 5, y aterrizo, 6, 1, 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, 5, y aterrizo, 6, 1, 2, 3, 4, levanto el vuelo, 5, y aterrizo, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, muy bien, ahora me ven aquí enfrente, inhalar, pero yo no siempre coordiné mucho, le pueden preguntar a mi coach del básquetbol del UNAM, inhalar, y con tal a mi me ayuda para coordinar, inhalar, inhalar, exhalar, entonces si para aprenderte el ejercicio, inhalar, necesitas contar, hazlo, exhalar, inhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, si te empiezas a marear por la respiración, pues, o dejar de regular tu respiración, pues, o dejar de regular tu respiración, o detenerla, no te preocupes, inhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Exhalar. Exhalar. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Fantón? ¿Suéldelo? Es mucho para la mente, a veces para el cerebro. Lo estamos ejercitando mucho también. Cada nuevo movimiento es una nueva conexión neuronal. Entonces, puedes llegar a sentirte muy cansado. Lo único que te recomiendo es que terminando la clase y a lo largo del día tomes mucha agua. ¿Ok? Siempre que termines de hacer Qigong, se mueven cosas, toma mucha agua. Te va a ayudar como a sacar todo. Entonces, siguiente. Último ejercicio. Traer el Chi al Tan Tien. Traer toda la energía que está a nuestro alrededor y guardarlo en nuestro océano de energía que está ligeramente debajo del ombligo. ¿Sale? Entonces, palmas a los costados, palmas al frente, palmas al cielo, flexionamos codos, muñecas, bajamos por los costados atrás, flexionamos rodillas. Abrimos grande, las palmas se ven la una a la otra, bajamos por el centro y redondeamos manos al final. Postura inicial. Postura inicial. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar. Lo relajo. Inhalar. 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 Contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar. Lo relajo. Imagino visualizar. Inhalar. La energía sube por la columna vertebral. Exhalar. Baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies al bajar mis manos. Inhalar. Sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Exhalar. Baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Eso. Recuerda. Peso en la bola del pie. Relaja tus rodillas. Copsis hacia el frente. Relaja tu ingle. Enlonga tu espalda. Enlonga tu cuello. Hombros relajados. Taza de té sobre tu cabeza. Taza de té sobre tu cabeza. Mujeres mano derecha. Mano izquierda. Hombres mano izquierda. Mano derecha. De tal manera que el centro de la palma de la mano coincida con el centro de la palma de la mano y tu punto y tu tantien. Miramos al frente. Tomamos tres respiraciones profundas. Estas tres respiraciones profundas se conocen como apagar el fogón. Y quiero que tengas en mente que la primera respiración es para calmar tu respiración. La segunda respiración es para calmar tu ritmo cardíaco, tu ritmo sanguíneo. Y la tercera respiración es para calmar tu mente. Adelante. Vamos a hacer ocho círculos en la espiral. Creciente. Es decir, en círculos de pequeña mayor. En dirección de las manecillas de reloj. Como si tú tuvieras el reloj sobrepuesto. Y esto es para sacar todo el mal chi que tenemos en los intestinos siguiendo el circuito del intestino. Yo voy al revés que ustedes. I. 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 Muy bien, con la lengua recolectamos la saliva que tenemos en los dientes frontales, la dividimos en tres partes y la pasamos. La saliva es buen chi, no se ve desperdiciar y nos ayuda a tener una buena digestión. Bien, esta técnica de dividirla en tres partes la ideó un gimnasta que durante las competencias sentía que se atragantaba al pasar la saliva, entonces no hay ninguna razón en especial por la que sean tres, solo una manera de dosificar tu saliva. Muy bien, y ahora por último, volteamos a ver nuestras manos para llevar nuestra intención a una de ellas. En Chi Kung, una gran parte de nuestra práctica tiene que ver con la intención. Alguna vez pusieron a unos basquetbolistas, a la mitad del equipo los pusieron a visualizar, meter canastas desde la línea de FAO, y a la otra mitad la pusieron a practicar. Después los juntaron y resultó que las personas que habían visualizado, habían tenido los mismos resultados que las personas que habían practicado en las mismas cantidades de horas tiempo. Entonces recuerda, la intención es importante. Muy bien, frotamos, nos lavamos la cara, pero no nos vamos a tocar. Entonces nada más quiero que te pongas las manos a una distancia. Y ahora vamos a tapear como si nos fuéramos a tocar las cejas. Muy bien, perdón. Ahora nos golpeamos en la parte externa de los ojos. Y ahora abajo de los pómulos, en los pómulos, sin tocar. Y ahora abajo de la nariz. Y ahora la barbilla. Eso, y frotamos manos. Y ahora cuello y hombro. Aunque llegues con tu brazo, ayúdate con el otro. Esto te va a ayudar a tener mayor estabilidad al hacer tu masaje. Este, de cuello y hombro. Y además te va a dar mayor alcance y elasticidad, ¿sí? Como si estiraras un poquito más. El otro lado. Y manos hacia abajo, ¿sí? Si algunos de ustedes sienten ansiedad, esto les va a ayudar. Este, háganlo, de verdad, ayuda mucho. Eso. Muy bien. Órganos internos. Entonces, bueno, quiero agradecer a la Dirección General de Deporto Universitario. Espero que todos también va a venir el desafío. Quiero invitarlos al desafío que va a haber el miércoles. La clase de, particularmente la de chicos, es a las 8. Pero va a haber actividades todo el día. Sé que es importante para las personas de Deporto Universitario. Bueno, entonces, los invito, los exhorto a que los acompañen. Esos, riñones. Eso. Y rodillas. Y también, si alguien, este, yo me llamo Sean Sean, Dylan, B-I-L-L-O-N, me pueden buscar en Facebook. Hay clases diario. ¿Ok? Si a alguien le interesó, le gustó la clase, quiere seguir. Hay clases de lunes. El único día que no estamos dando es el sábado. Este, pero hay clases diario de chikung. Entonces, y de kung fu, si necesitas algo más intenso, pues también bienvenidos a la clase de kung fu. Hay, este, académicos, este, que están entrando a la clase de kung fu. Entonces, este, una de nuestras alumnas en la escuela tiene, ahorita ya creo que 67, 68 años. Y cuando le decimos, este, chikung, dice, no, no, gracias. Pero kung fu, uy, entonces, este, pues no hay edad, solo hazlo a tu, este, a tu paso. ¿Sale? Supongo que eso es todo. Espero que todo haya estado bien en la transmisión. Este, les mando un saludo, un abrazo. Recuerden, manténganse activos. Este, y lo que les digo a mis alumnos, ayuden, ayuden a todos los que puedan. Esto va a estar, si no salimos todos, no sale nadie de esto. Entonces, vamos todos juntos, ayuden a todos los que puedan, no salgan de su casa, pero ayuden como puedan. ¿Sale? Vamos a cerrar, mano derecha en puño, representa la fuerza, la mercilidad, mano izquierda, el intelecto y la academia. Y yo les digo, tung somen, zai chien. Hasta la vista, todos ustedes estudiantes, zai chien. Hasta la vista. Y ustedes dicen, lao shi, maestro, zai chien. ¿Listas, listos? Tung somen, zai chien. Lao shi, zai chien. Eso. Pues, un aplauso. Muchas gracias a todos por darse la oportunidad de conocer el chikung. Este, y pues, cualquier cosa estamos para ayudarles y servirles. Bonito día. Bonito sábado. ¿Cómo detengo esto? ¿Cómo detengo esto? Un aplauso. Un aplauso. Uman. ¡Gracias!